La Bati Cueva ¿Qué haces aquí? Hay un ataque alienígena No pueden hacer nada para detenerlo Una película animada de DC Es la hora 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 Vamos, granjerito, a salvar a nuestros padres La peor amenaza La mayor de las batallas Ok, Liga de la Inmundicia, hagamos esto El equipo perfecto Superman y Batman, la batalla de los superhijos